Un sismo de magnitud 7,5 se registró este martes en el sureño estado de Oaxaca y se sintió en varios puntos del país activando la alerta sísmica en la capital mexicana. En un primer momento el reporte preliminar registró una magnitud menor de 7,1 a 12 kilómetros del municipio de Crucecita. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador habló en un breve video desde el patio del Palacio Nacional y aseguró que no se han reportado daños hasta el momento. Que es un sismo fuerte de 7.5 de magnitud, el epicentro en Oaxaca, 23 kilómetros al sur de Crucecita, Oaxaca, por Huatulco. Hasta ahora no nos han reportado daños, nos falta comunicación con Oaxaca, tenemos ya comunicación con otros estados, de todas maneras. El aviso de la alerta sísmica aproximadamente entre un minuto antes de que se sintiera el movimiento telúrico dio tiempo a que desalojaran la mayor parte de los edificios. En tanto, los gobiernos estatales de Tabasco, Puebla y el Estado de México también han descartado al momento daños.